Buenos días, un saludo para todos los presentes, les agradecemos mucho su presencia el día de hoy en esta charla, igualmente para las personas que nos están viendo en directo a través de internet. El día de hoy tenemos una conferencia especial que corresponde a la presentación de los resultados de una de las becas o estímulos de investigación que se dieron el año pasado en el área de historia y no se había hecho todavía esta presentación como suele hacerse a comienzos de cada año, pero entonces logramos tener a la autora en este momento y aprovechamos para hacerlo. Entonces, la charla que vamos a presentar hoy tiene por título Cartas en circulación, los campesinos colombianos escriben a Radio Zutatenza. La autora de esta investigación es Aura Hurtado, ella es socióloga de la Universidad del Valle, magíster en Historia Social de la Universidad de Sao Paulo y profesora de la Maestría en Educación de la Universidad Javeriana en Bogotá. Esta investigación, pues como les decía, hizo parte de las becas del año 2015 y bueno, sin más preámbulos, los dejo con Aura para que presente su trabajo. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todos los presentes y en especial a Jorge y a Pablo que les hicieron posible esta presentación. Bueno, como saben, el título de esta presentación es Cartas en Circulación, los campesinos colombianos escriben a Radio Zutatenza, 1953-1974. Esta presentación se enfoca en el archivo epistolar de usuarios de ACPO, de Acción Cultural Popular, organización a la cual pertenecía Radio Zutatenza y donde haré un análisis sobre la historia de este archivo y su geografía y su distribución geográfica. Pero antes voy a hacer un breve repaso sobre algunas generalidades sobre la emisora y sobre el proyecto educativo de Radio Zutatenza y Acción Cultural Popular. Bueno, recordemos que Radio Zutatenza fue la primera emisora alfabetizadora en Colombia y una de las mejores en el mundo. Si bien ya existían emisoras educativas desde las décadas de los años 30 en otros lugares, la originalidad de Radio Zutatenza es que creó un modelo de alfabetización por radio y que estaba orientada a la población campesina colombiana que para mediados del siglo XX aún registraba bajos niveles de alfabetización y acceso escolar en comparación con otros países de Latinoamérica, pero sobre todo también en comparación con la experiencia europea que ya iniciaba el siglo XX con altos niveles de alfabetización. Entonces, Radio Zutatenza fue creada en el 1947 por Joaquín Salcedo en el municipio de Zutatenza. Entonces, como hay que tener en cuenta que en ese momento de creación esta emisora se caracterizaba por ser una emisora principalmente parroquial, pues cubría el municipio de Zutatenza y sus alrededores, pero en 1953 expande su cobertura a otras regiones del país. Ocurren varias transformaciones políticas que permitieron esto, una de ellas fue el ascenso de la salida, el paso de la violencia, del periodo de la violencia y el ascenso de Rojas Pinilla al poder, con quien la Iglesia Católica estableció una nueva alianza frente a la educación básica o frente a la educación, como lo denominaba la organización, la educación elemental de la población campesina. Recordemos que unas décadas atrás, durante el periodo de la República Liberal, ocurrió un intento, una iniciativa de laicización de la educación en Colombia que generó una gran controversia entre la Iglesia y estos gobiernos liberales. Entonces, para 1953 el panorama político es otro, Rojas Pinilla restablece una nueva alianza con la Iglesia frente a la educación de las mayorías a través de esta experiencia radiofónica. Además del apoyo del nuevo gobierno, también se contó con apoyo de la cooperación internacional de la Iglesia Católica, esto es muy importante, y de la UNESCO. Entonces debemos también tener en cuenta que el escenario internacional era el escenario de la posguerra, donde empezaron a haber unos nuevos flujos en términos de cooperación y apoyo, tanto técnico como financiero. Bueno, entonces ya en este momento, a partir de este momento, se crea Acción Cultural Popular, o ACPO, como es muy conocida y recordada hasta hoy, y sería una organización que articularía el trabajo de la emisora a una producción editorial abundante con la Biblioteca del Campesino, aquí tenemos unas imágenes ilustrativas, con su propia imprenta, en ese momento se crea la editorial Pío 12, también se crea el periódico El Campesino, orientado tanto a la población campesina, pero también un periódico que trataba las cuestiones agrarias para ese momento. La producción impresa también incluía fiches, carteles, que constituían materiales pedagógicos importantes para el funcionamiento de las clases por radio. Y a través de esta organización también se distribuían los radioreceptores, como vamos a ver más adelante. Otro elemento importante es la creación de los institutos de formación campesina, en donde se formarían líderes campesinos que actuarían como mediadores entre la emisora o entre la organización y los propios campesinos. Bueno, pasando ya rápidamente a la distribución de los radioreceptores, tengamos en cuenta que ya hacia finales de los años 40, ya Salcedo, en estos primeros años, importa un primer lote de radioreceptores desde Estados Unidos, pero eso es alrededor de unos 700, pero en 1953 ocurre la primera importación, la primera gran importación de la organización. Esas serían 30.000 radios marca Philips, con apoyo del gobierno holandés, y ya para, pues que distribuyen entre los campesinos en las diferentes regiones del país y que hace parte de este proceso de expansión de la emisora. En el 53, que recordemos fue la llegada roja espinilla al poder, también la organización y la emisora inaugura antenas de reproducción que le permitirían expandir su cobertura, y esto acompañado de una distribución masiva de radios. Ya para 1963 ocurre la segunda gran importación de radios, ya para este momento serían radios Toshiba, y con una tecnología diferente porque en este caso ya serían transistorizados. Aquí en la imagen vemos los afiches que usaba la organización para promocionar los radios y alguna imagen de los radios Toshiba y una imagen de uno de los radios Toshiba. De acuerdo a la búsqueda en la documentación que he hecho, no hay información clara sobre las estrategias y los mecanismos de distribución en estas dos importaciones. La información que se tiene es muy general, pero como veremos más adelante, al parecer muy apoyada en la red eclesiástica. Y esto va a ser muy importante porque marcará precisamente el uso y la forma como se controlaba y se orientaba el uso de estos radios. Bueno, entonces, ahora pasemos a mencionar brevemente algunas características del modelo educativo diseñado por Salcedo y perfeccionado a través de Llave Acción Cultural Popular. Entonces, la gran novedad de las clases por radio fue la creación de las escuelas radiofónicas. Entonces, cada radio era entregado y en ese mismo momento se creaba una escuela radiofónica que se matriculaba a la institución y esa escuela radiofónica estaba orientada y liderada por un campesino que con unas mínimas habilidades de lectura y escritura acompañaría, acompañaría la audición de las clases por radio y orientaría a aquellos que funcionarían como alumnos, que actuarían como alumnos y sería el intermediario entre la voz del profesor locutor y los alumnos. En estas imágenes vemos brevemente, vemos así de manera muy ilustrativa, como la escuela radiofónica constaba principalmente del radio, pero además se apoyaba en otros elementos de la escuela tradicional como el tablero. Los campesinos reclamaban, por ejemplo, mucho, en muchas ocasiones reclamaban barniz para pintar el tablero y que funcionaba, las tizas también eran elementos importantes de las escuelas radiofónicas. Y en esta imagen de abajo vemos también otro elemento importante que eran los afiches. Todo esto junto a las cartillas que también distribuía la organización. Entonces, las escuelas radiofónicas que estaban coordinadas por estos campesinos que actuaban como auxiliares inmediatos, así los definía la organización, estos auxiliares tenían que sincronizar todos estos elementos al ritmo del sonido y de la voz del profesor, locutor. Entonces, ahora ya entrando un poco más en el tema que nos interesa, dentro de los muchos temas que pueden explorarse a partir de la experiencia de Radio Zutatensa, y es que las clases por radio y la audición de los demás programas de la emisora generaron un inédito fenómeno de masificación de las prácticas epistolares entre la población campesina. Quiere decir esto, una población que estaba siempre muy distante, hasta ese momento se mantenía distante de las formas de comunicación escrita, ahora adquiere y empieza a adiestrar prácticas epistolares para comunicarse con la emisora. Entonces, y esto se debía principalmente a que la emisora invitaba diariamente a sus oyentes a comunicarse, a comunicarse para hablar sobre su experiencia de aprendizaje, pero también convocaba a los líderes como los auxiliares inmediatos y los demás campesinos que actúan en otras funciones como líder a comunicarse y rendir informes a través de las cartas. Vamos a escuchar brevemente una pieza de uno de los programas especializados, ya incluso la emisora creó un programa para la lectura de las cartas que recibía, y este se llamaba Correo Zutatensa. Aquí está el Correo Zutatensa, un programa para registrar las cartas de nuestros oyentes, y para establecer un canal de comunicación abierto y al servicio de los grupos y las comunidades. El Correo Zutatensa. Desde Guadalupe, en el departamento de Huila, se comunica con el Correo Zutatensa, Don Fioriberto Pimera Medina, dirigente campesino de Escuelas Radiofóricas. En su carta nos presenta el siguiente mensaje. Con inmenso dolor me enteré del trágico fallecimiento del padre Antonio Salcedo. Quienes fuimos sus discípulos sabemos de todas sus bondades y sacrificios. Ha desaparecido un soldado más que luchó hasta el fin para ganarle la guerra a la ignorancia. Su cuerpo ha desaparecido de entre nosotros, pero su ejemplo y enseñanzas permanecen siempre en nuestra memoria. Reciban ustedes mis sinceras notas de condolencia. Solo nos resta desearle paz en su tumba, y que su espíritu nos ilumine el camino a seguir en esta dura lucha contra la ignorancia. Es el mensaje que nos envía Fioriberto Pimera Medina, dirigente campesino de Escuelas Radiofóricas, residente en el departamento de Huila, en la población de Guadalupe. En su carta nos comenta además que están todos colaborando con los programas realizados por el equipo local en esta población de Huila. Están preparando ya algunas personas para que asistan a los institutos y centros de estudios de ACPO en Zutatenza. Así finaliza su comunicación Fioriberto Pimera Medina, de Guadalupe, departamento de Huila. Este fue el Correo Zutatenza, un canal de comunicación abierto al servicio de nuestros oyentes. El Correo Zutatenza registra con placidos sus cartas. Escríbanos hoy mismo. A Radiofóricas va a votar. Bueno, esta era una de las estrategias que empleaba la emisora para invitar a sus oyentes a que escribieran, y era la lectura de las cartas a través de este programa. Pero también existían otras estrategias como la creación de concursos, de coplas, lo cual animaba mucho a los campesinos. En algunos casos estos concursos eran premiados con un radio nuevo, justamente cuando se hizo este cambio de tecnología, que se pasó del radio Philips al Toshiba. Y aquí en la fotografía de la presentación, vemos pues una cantidad abundante de cartas, y los funcionarios de la organización allí trabajando sobre ellas. En el archivo fotográfico de ACFO, aparecen, fueron retratadas estas escenas de los funcionarios como con pilas de cartas, siempre la emisora tratando de destacar eso, la abundancia en la comunicación, la gran cantidad de cartas que se recibían a diario. Pero entonces esta masificación de las prácticas epistolares me generó bastantes preguntas y bastantes inquietudes, tanto de las prácticas mismas que desarrollaron los campesinos, pero también sobre el tratamiento que estas cartas recibieron por parte de la organización. Entonces, es muy importante tener presente que ACFO en pocos años había alcanzado una infraestructura burocrática bastante desarrollada y especializada, tanto que, no sé si se fue el sonido, una infraestructura burocrática con dependencias especializadas en las diferentes actividades que realizaba la organización. Y una de esas dependencias era la dependencia de correspondencia, estaba vinculada a una dependencia mayor orientada por José Ramón Sabogal, que era el cura-locutor y que era el director. Esta dependencia estaba encargada de recibir las cartas, pero sobre todo, y lo que más me gusta, esto es posible rastrearlo a través de los informes que periódicamente entregaban las diferentes dependencias, incluida esta, donde se destaca y se describe cómo su tarea era principalmente de clasificar, contar, pero sobre todo de responder las cartas recibidas. Entonces, aquí llegamos a otra de las originalidades de esta experiencia, y es que cada carta era respondida de forma individualizada y de forma personal. Lo que generaba, claro, mucho entusiasmo entre los campesinos, que en muchos casos recibían por primera vez una carta enderezada a su nombre. En el archivo es posible encontrar tanto las cartas enviadas por los campesinos como las cartas que recibían de una copia de la respuesta. No siempre se encuentra la carta de respuesta, pero a través de ellos es posible hacer un rastreo interesante sobre estas prácticas. Entonces, para continuar hablando un poco sobre esta dependencia, tendremos que decir que la comunicación epistolar era una tarea de tiempo completa para las siete funcionarias que se encargaban de redactar, mecanografiar las cartas de respuesta. José Ramón Sabuagal, por su parte, firmaba cada una de las cartas y en alguno de los informes él explicaba por qué él insistía en la importancia de hacer uso de la firma manuscrita y no de un sello. Él lo definía como un momento para manifestar la importancia de la comunicación y lo describía también un poco en términos cristianos como para demostrar la importancia que tenían los fieles. Y esto lo hacía a través de su firma manuscrita, lo que también le daba un estatus o una cualidad a la carta. Bueno, entonces, ya pasando un poco al archivo, al archivo de cartas, tenemos que el archivo epistolar de líderes y usuarios de Zutatenza, como se está denominado en el archivo mayor de ACPO. Este archivo no se encuentra catalogado en este momento, hasta ahora, y allí se conservan una gran cantidad de cartas empastadas, encuadernadas por la organización. Un poco inquieta con la pregunta de cuántas cartas contenía ese archivo y ante la dificultad de no tener una herramienta de catalogación disponible, pues encontré que a través de una información importante que cada volumen de cartas encuadernadas contenía, podría permitir una aproximación inicial al número de cartas conservadas por la organización. Entonces, aquí en la imagen tenemos la capa o la portada que conserva cada uno de los encuadernados y una hoja inicial de presentación, donde se informa el número donde se informa el año de las cartas que contiene ese cuaderno, los departamentos o las zonas geográficas a la cual pertenece, ya voy a explicar un poco eso, y el número de cartas que contiene cada encuadernado. Entonces, con esta información fue posible hacer un cálculo de cuántas cartas aproximadamente contiene el archivo epistolar de líderes usuarios. Entonces, el cálculo es de 76.992 cartas enviadas entre 1953 y 1974 y una cantidad indeterminada de cartas de respuesta porque esta página inicial solo da cuenta de las cartas de los campesinos, no hay una cuantificación de las cartas de respuesta. Como mencionaba anteriormente, no todas las cartas contienen allí la copia de su respuesta, entonces no es posible ni siquiera intentar una aproximación por esta vía. Entonces, esta cifra de las, para que la tengamos en cuenta, de las 76.992 cartas al compararla con los informes que presentaba la organización presenta una diferencia significativa. Entonces, según las estadísticas de la organización entre, solo entre 1953 y 1957 o sea, en cuatro años de actuación de la emisora y de la organización ya se habían recibido 100.201 cartas. Esto, ¿qué quiere decir? Que hay una que no, no es lo mismo seleccionar, clasificar y responder que conservar. Aquí hay una diferencia importante y algo que nos permite hacer también una crítica a la fuente que estamos trabajando y es esta diferencia entre las acciones que realizaba la emisora. no sabemos cuáles eran sus criterios de conservación, algunos cálculos estadísticos que ya he realizado si permiten, si muestran que existía alguna forma de selección de las cartas porque se mantiene un promedio en términos temporales más o menos constante, pero no, en este momento no voy a entrar en ese detalle, simplemente vamos a pasar algunos datos que nos permiten ilustrar este desbalance o esta diferencia que hay entre las cartas que la organización registraba como recibidas y las cartas que fueron conservadas. Bueno, entonces, entre 1953 y 1957 según la organización fueron recibidas 100.201 cartas al hacer la contabilidad o la contabilización de estas cartas conservadas encontramos que solo entre 1953 y 1963 fueron conservadas 1.683 cartas. Para 1964 se registra un aumento significativo y es que el número de cartas conservadas pasa a 2.853 o sea prácticamente se duplica y un poco más el número de cartas conservadas lo que nos lleva a preguntar y de allí en adelante este aumento es más o menos constante y no aunque es constante no registra las variaciones tan significativas como en este caso. entonces estos datos y estas cifras me llevaron a indagar un poco por las razones que llevaron a la organización a conservar este archivo. Es importante preguntarnos por esto porque eso nos informa bastante sobre las formas y los sentidos que ya adquiría la comunicación entre la organización y los campesinos. Entonces las preguntas o las inquietudes que vienen a continuación no es tanto para desvirtuar las estadísticas que entregaba la organización en sus informes sino más bien para preguntarnos qué les llevó a la organización a conservar una porción tan importante de cartas. ¿Por qué es importante preguntarnos esto? Porque se trataba de algo que la historiografía reciente llama escrituras ordinarias esto son escrituras de gente común que en este caso eran campesinos sin ninguna herencia intelectual campesinos que se destacaban en el universo de la cultura escrita justamente por la carencia de habilidades léxicas y caligráficas así como por el desconocimiento de las normas epistolares entonces es importante pensar un poco nuevamente insisto sobre el porqué de esta conservación principalmente porque se trataban de documentos sin atributos distintivos aparentes no se trataba de asuntos oficiales legales económicos ni intelectuales que son las características de los documentos y en el caso de la correspondencia de la correspondencia que sobrevivió al paso del tiempo entonces continuando con nuestra pregunta si tenemos en cuenta que esa parte en 1964 donde el aumento es tan significativo en la conservación de la correspondencia entonces indagando un poco por lo que acontecía en ese momento encontramos que en ese periodo la organización enfrentaba problemas de presupuesto aquí es necesario detenerme un momento para mencionar que ya había el gobierno de Rojas Pinilla firmó acuerdos entre la iglesia y con la iglesia para para ofrecer estos programas educativos y ACPO era la organización que llevaba a cabo contratos con el gobierno ya con la salida del gobierno de Rojas Pinilla y esos años de de inestabilidad política en cuanto se establece el frente nacional tenemos que el primer gobierno del frente nacional fue un gobierno liberal allí este gobierno insistió bastante en la reforma agraria un poco con fuerte influencia de la alianza por el progreso pero y allí al parecer ACPO vivió un momento privilegiado en términos de recursos tanto internacionales como del gobierno nacional entonces ya para 1964 viene un cambio de gobierno ya asume la presidencia del conservador Guillermo León Valencia la alianza por el progreso se encontraba agotada y el presidente suspende la firma de los contratos con la organización esto también es importante porque nos permite cuestionar o por lo menos colocar en suspenso esa idea común y a veces poco sustentada de que el partido conservador y la iglesia son la misma cosa porque llama bastante la atención que el gobierno liberal que lo había antecedido no no interfiere en esta transferencia de recursos mientras que el gobierno conservador si lo hace ante esta situación Joaquín Salcedo quien era el director de ACPO emprende todo un trabajo de persuasión con los ministros de educación y hacienda la correspondencia da cuenta de esto la correspondencia hay una carpeta de la organización que se titula correspondencia con la presidencia y allí aparecen copias de las cartas que intercambiaba Salcedo con estos ministros y de las cartas que le enviaba al presidente informándole sobre la situación y sobre lo difícil que esto lo complicado que esto hacía que fuera la situación económica de la organización entonces son varias las cartas donde se menciona este problema Salcedo se queja bastante de los ministros y pero en quiero destacar una carta en particular una carta datada el 28 de agosto de 1964 no se alcance pero voy a leer rápidamente esta carta la envía Salcedo al presidente y dice señor presidente con este memorando deseo hacer para su excelencia otra muestra de completa lealtad sé que el señor presidente está vivamente interesado en ayudar a los campesinos por nuestro conducto tengo fundados temores de que su excelencia desea una cosa y en algunas dependencias del gobierno existe el peligro de que no se sigan completamente las tramitaciones conforme a la voluntad suya en este momento el ministerio de hacienda ha pasado una partida global para el presupuesto adicional que será entregado la semana entrante a la cámara en esta partida adicional el señor ministro de educación debe incluir la partida de acción cultural popular si se pierde esta oportunidad tendremos graves dificultades y casi seguramente no se podría incluir en el presupuesto para 1965 el señor presidente sabe que tengo antecedentes que me hacen dudar de algunos de los subalternos del ministerio de educación una orden de su excelencia en este preciso momento sería definitiva Dios le pagará y nuestra lealtad total estoy seguro le será tan útil como la compañía de los más sinceros amigos como no estoy pidiendo nada para mí esto que me hace esto que me parece un abuso es solamente un acto de sinceridad en la búsqueda del ideal de educar al pueblo estoy esperando las órdenes de su excelencia para realizar el acto de la firma del contrato en su despacho los señores obispos viajan a Roma la próxima semana y el periódico El Campesino en el cual quiero hacer un gran despliegue de ese acto se imprime el lunes próximo quiero señor presidente probarle con hechos de que somos capaces de que en un plebiscito nacional de párrocos líderes campesinos organizaciones campesinas y millares de alumnos que escribirán a su excelencia agradecidos por el apoyo de su gobierno a estas tareas de cultura y progreso cultural y así cierra la carta perdón así cierra la carta salcedo en hojas separadas estoy incluyendo unos datos exactos de lo que sucedería si acción cultural popular se paralizara el año entrante dignese señor presidente aceptarme esta información solamente como un acto de colaboración leal a su excelencia pues comprendo muy bien el sabio principio que proveer desgobernar con nuestras más con nuestras más alta consideración y aprecio me suscribo en su excelencia afectísimo amigo servidor José Joaquín Salcedo bueno valía la pena o vale la pena detenerse en esta carta porque justamente el plebiscito nacional al cual se refiere Salcedo tiene que ver con las cartas que él podría hacerle llegar a su despacho de los miles de campesinos que le escribirían al presidente esto para mencionar el valor que ya adquiría la comunicación epistolar con los campesinos o la posibilidad de establecer una comunicación simultánea con miles de campesinos en las diferentes regiones del país y tengamos en cuenta que se trataba también de un momento político bastante efervescente en 1964 en términos de insurrecciones que se estaban ya tomando forma de un conflicto de guerrillas en este momento finalmente no sabemos si por la persuasión de las cartas de los campesinos o por alguna otra razón pero el presupuesto finalmente es firmado y es aprobado ACPO crea una circular aquí tenemos una imagen general así de este documento una circular con el mensaje del gobierno al pueblo rural acompañado de una fotografía de los ministros haciendo la firma del presupuesto esto esta 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 circular fue enviada a los junto con una carta una circular firmada en este caso por Sabogal que como les decía era quien se encargaba de las de las de la comunicación entonces esta esta carta es una circular enviada a los párrocos del país firmada el 16 de septiembre de 1964 donde se le informa al señor que finalmente el presupuesto fue aprobado y al final no voy a detenerme en la lectura de toda la circular Sabogal le hace una solicitud especial a a los curas la solicitud que por favor se comuniquen con el señor presidente vía telegrama o vía carta para agradecerle la firma del contrato digamos que esto también podría ser entendido como una una forma de mostrar la efectividad de esta comunicación y allí le da indicaciones precisas se le informa sobre la importancia de esta comunicación y le da indicaciones precisas a dónde se debe enviar la carta y se le pide el favor de que insista entre los alumnos entre los líderes campesinos en la importancia de esta comunicación bueno entonces como a pesar de que se trata de un archivo muy grande de cartas a veces los investigadores contamos con muy buena suerte entre las muchas cartas que estuve leyendo me encontré con una carta de una campesina donde informaba a ACPO y a sus amigos de ACPO que pues había hecho la tarea y que le había mandado la carta al señor presidente entonces esta carta si la trataré de leer entonces esta carta es fue escrita en Gachetá Cundinamarca el 21 de noviembre de 1964 entonces la correspondiente escribe su reverencia le cuenta dentro de luego del saludo acostumbrado luego de informar de sus sobre sus clases uno de los puntos que esta líder escribe en su carta tiene que ver con la comunicación con el presidente entonces ya su reverencia le cuento que ya le escribí al señor presidente y me contestó un telegrama que dice así entonces ella transcribe el telegrama tengo el gusto de avisarle el recibo de su comunicación dirigido al señor presidente de la república quien me ha encomendado transmitir a usted que el gobierno admira y entiende la obra que desarrolla las escuelas radiofónicas y por tanto acaba de prorrogar el contrato que señala el aporte del gobierno a las escuelas radiofónicas para que los hombres de trabajo sigan contando con ese elemento de capacitación y formación fundamental Ignacio Valencia secretario privado presidencial aquí vamos a dar un breve zoom a la carta de la líder me parece importante traer esa carta aquí justamente por la relevancia de la comunicación pues aún el presidente no le manda un telegrama todos los días o mejor no le responde una carta todos los días y si nos imaginamos que se trataba de una campesina que cursaba sus estudios en Radio Zutatensa y quien tenía una comunicación frecuente con la emisora pues esto adquiere una una importancia que vale la pena destacar entonces efectivamente la circular llegó a los párrocos los párrocos insistieron en la comunicación en la importancia de esta comunicación y los campesinos se comunicaron con el presidente no sabemos cuántos no sabemos cómo pero esta carta nos muestra que efectivamente todos estos circuitos de comunicación se activar bueno entonces ya pasando a otro aspecto de este tema y sobre lo que el archivo nos permite indagar tenemos que existe un espacio epistolar cuando la comunicación epistolar crea y forma unos espacios que son en el que se acorta la distancia espacial y temporal entre las personas que entran en comunicación y este recorte de distancia o los contornos de este espacio dependerá además de los procesos de alfabetización también de las posibilidades materiales de acceso a este tipo de comunicación entramos pues al tema del espacio epistolar justamente para preguntarnos por la distribución geográfica de estas cartas bueno sabemos que son más de 76.000 cartas pero surge ahora la pregunta de bueno y estas cartas desde donde fueron enviadas uno se imaginaría que fueron que fueron que están distribuidas de manera homogénea o no vamos a ver entonces antes de entrar a tratar de analizar este espacio epistolar tengamos en cuenta que ACPO había creado unas zonas geográficas de actuación estas zonas geográficas aparecen constantemente en la en la diferente documentación de la organización en la documentación administrativa organizaron crearon estas zonas agrupando departamentos al parecer con un con un criterio de proximidad geográfica entonces tenemos que la zona uno estaba conformada por los departamentos de Cauca Valle y Nariño la zona dos Antioquia y Chocó la zona tres estaba conformada por los departamentos de la región Caribe o sea Atlántico Bolívar Cesar Córdoba Guajira Magdalena y Sucre la zona cuatro norte de Santander y Santander del Sur la zona cinco Boyacá Cundinamarca y Meta la zona seis Caldas Quindío Rizaralda Tolima y Huila bueno ahora que tenemos aquí entonces gracias a la a esta información que presenta cada uno de los cuadernos de cartas o de los empastados de cartas pues era posible hacer un cálculo por regiones porque esta información también estaba contenida allí como les había dicho entonces aquí vemos que la zona cinco ¿sí? voy a usar esto no sé qué tan efectivo sea entonces la zona cinco conformada por los departamentos de Cundinamarca Boyacá y Meta concentraba el 33% de las cartas la zona dos conformada por los departamentos de Antioquia y Chocó tienen una participación del 19% la zona seis que estaba conformada por el eje cafetero Huila y Tolima con un 17% la zona cuatro de los Santanderes 13% la zona uno Valle Cauca y Nariño 13% y finalmente la zona tres del Caribe con un 5% entonces uno pues que tenemos que la zona algo que no es una sorpresa la zona que comprende el departamento de Boyacá donde surgió la emisora y Cundinamarca donde luego ACBO trasladó sus dependencias a Bogotá pues concentra una tercera parte de las cartas pero al tener esta información por zonas no surgía la pregunta o me surgía la inquietud de cuál era la participación por departamentos por lo menos entonces el estado del archivo no permite una desagregación por departamentos de esta información entonces luego de indagar por otro tipo de informaciones encontré una información de la distribución de los radios de la emisora ¿sí? en uno de los informes en el informe de 1957 la organización me muestra cómo había distribuido estos radios o sea los radios Philips de 1953 los 30 mil radios esta información ellos la muestran por diócesis y dan el número de parroquias el número de radios por parroquias y por diócesis y al tratar de hacer una agrupación por departamentos y por zonas encontramos que el patrón se repite es decir nuevamente la zona 1 concentra en este caso un poco más del un poco más de la tercera parte o sea el 35% la zona 2 concentra el 19% o sea Antioquia y Chocó la zona 6 un 15% la zona 4 16% la zona 1 8% y la zona 6 18% 6% la zona 3 perdón entonces con unas leves variaciones vemos que este patrón de distribución entre cartas y radios se mantiene entonces nuevamente no es una sorpresa porque la gente le escribía era a la emisora entonces pues donde había más radios había más cartas pero cuál es la posibilidad de este de esta información que esta información por radios si se puede desagregar por departamentos entonces al hacer el ejercicio de desagregación de radios por departamentos tenemos lo siguiente entonces aquí vamos a ver la distribución porcentual de radios Zutatensa por departamentos los años 1953 entonces ¿se alcanza a ver? entonces tenemos que ya desagregado Cundinamarca concentra el 20,8% de los radios Zutatensa ahora iré presentándolos en forma siendo de mayor a menor sigue el departamento de Antioquia con un 17,8% de los radios viene el departamento de Boyacá con un 13% de los radios viene el departamento de Santander con un 9% de los radios viene el eje cafetero para este momento aún el Caldas era el Gran Caldas ¿sí? entonces ahí se pueden sumar los tres departamentos del eje cafetero o sea Caldas con un 8,13% viene Norte de Santander con un 7% ¿sí? vemos que solo voy a detenerme aquí un momento recuerdan el primer mapa donde donde Meta y Chocó estaban dentro de los dentro de las regiones con mayor cantidad de radios pues vemos que hasta ahora ni Meta ni Chocó aparecen por aquí y ya vamos en el 7% viene el departamento del Valle con un 4% le sigue el departamento del Tolima con un 3,6% Nariño 3,38% Magdalena con un 3% Cauca con un 2,58% Huila 2,2 Meta 1,2 y la región del Caribe que la puse así que viene desde el 1,05 al 0,14 todos estos departamentos pequeños y dejé al final el Chocó con 0,74 ¿por qué es importante este mapa? porque nos muestra que existía una mayor concentración de los radios en el centro del país y esto nos permite suponer una mayor concentración de la comunicación epistolar en estas regiones del centro del país cuando al hacer una nueva prueba a esta hipótesis de la concentración y calcular tasas por habitantes pues se reconfirma la hipótesis y es que a pesar de que departamentos como el Chocó o la región del Caribe tenían menor cantidad de población efectivamente si existía una concentración recibieron pocos radios en comparación con las zonas del centro del país esto es importante ¿por qué? porque justamente este mapa se asemeja más con el de la distribución de las parroquias por departamento que presentó en este mismo informe del 57 acto se parece mucho el mapa nuevamente el patrón se repite y que quiere decir esto que donde más parroquias existían no voy a repasar nuevamente los porcentajes simplemente diré que donde más parroquias existían es decir donde la red eclesiástica era más fuerte pues existían más radios y claro era una organización de la iglesia católica se distribuían los radios a través de las parroquias los párrocos debían velar por el adecuado uso de los radios y por la comunicación epistolar entonces ¿qué tenemos? que donde la iglesia tenía mayor presencia pues allí existían más radios y con ello mayores posibilidades de comunicación epistolar de acceso a los programas educativos de la emisora pero entonces también sobre todo tenemos otro dato importante ya para comenzar a cerrar y es que justamente este me devolveré al mapa de los radios para que tengamos aquí presentes los porcentajes justamente la organización llegó a los con mayor fuerza con mayor intensidad a los departamentos que presentaban las mejores tasas de alfabetización del país esto es muy importante porque se supone que pues la organización buscaba llegar a la población con menor acceso a la educación y sobre todo porque contaba con apoyo estatal con apoyo de la cooperación internacional entonces solo para recordar que desde la década de los 20 ya la Antioquia que lo vemos aquí muy bien representado el Caldas el eje cafetero Atlántico Atlántico es un caso excepcional pues porque por ser puerto y por Barranquilla estos tres departamentos para los años 20 ya alcanzaban tasas del 75% de alfabetización tenemos también que el departamento del Valle que aunque Valle está aquí muy atrás Valle y Cundinamarca para esta misma época desde los años 20 según la historiadora Alengel ya llegaba al 70% de alfabetización estos dos departamentos ya departamentos como Nariño Huila Norte de Santander estaban alrededor del 50% y todos estos departamentos Boyacá Santander del Sur Cauca Chocó Bolívar Magdalena el Caribe estaban registrados encontraban tasas inferiores al 50% de alfabetización otra cosa que debemos tener en cuenta estas son tasas globales las que les menciono de manera así muy por lo alto o sea no son tasas que incluyen rural y urbano pero otra cosa importante para tener en cuenta es justamente eso que los departamentos que recibieron las mayores cantidades de radios y de acceso a los programas educativos de la emisora eran departamentos con unas tasas importantes significativas de urbanización con Dinamarca con Bogotá como capital Antioquia con Medellín solo Boyacá solo Boyacá es un y aún así Boyacá solo recibe el 13% solo Boyacá es uno de los departamentos con una alta presencia eclesiástica pero que registraba bajos niveles de alfabetización esto aquí es una es es bien contradictorio porque porque aún así Boyacá está bastante distante está distante de Cundinamarca y de Antioquia a pesar de que allí nació la organización ah bueno aquí yo tenía los datos comparados entre radios y parroquias para tenerlos más presentes bueno entonces para para cerrar un poco el análisis de esta distribución geográfica que nos muestra el espacio epistolar que nos permite hacer una aproximación a este espacio de comunicación moldeado tanto por la comunicación radial como por la comunicación epistolar pues encontramos que es un espacio bastante centralizado y que donde los departamentos más periféricos tienen menor acceso a estas formas de comunicación y esto ya para cerrar muestra muestra varias paradojas y es justamente lo que les comentaba a pesar de contar con el apoyo técnico de la unesco y de las nacientes ciencias sociales en colombia este experimento o esta experiencia educativa estuvo fundamentalmente orientada por criterios eclesiásticos las regiones históricamente más alejadas de la palabra escrita recibieron poca cobertura y las diferencias regionales no fueron atacadas esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de continuar analizando el alcance los impactos de radio cita tensa pero también para tratar de analizar cómo funcionaban estas formas de comunicación entre una y otra región bueno yo dejo por ahí muchas gracias bueno muchas gracias a ahora por por la presentación que nos ha hecho ahora pues podemos abrir el el foro al público si tienen algún comentario pregunta o alguna sugerencia entonces pues le damos la palabra a ustedes les recuerdo también que en el fondo tenemos café ahí hay tinto si quieren tomar entonces entonces bien se pueden servir también mientras estamos conversando entonces alguien quiere sí gracias me parece muy interesante el estudio es digamos que abre la puerta para otros trabajos posteriores son bases muy importantes pero me interesa saber si el análisis abarcó el tema de los contenidos o sea qué es lo que más se encuentran en las cartas reclamos agradecimientos no sé mi interés iría más por ahí pero no sé si la investigación abordó esos tópicos sí la investigación también abordó los contenidos de las cartas solo que incluir ese aspecto en la presentación pues ya resultaba un poco agotador principalmente para los asistentes pero de manera general puedo comentarles que la lectura de los contenidos que realicé estuvo principalmente orientada a la novedad de la comunicación epistolar es decir a las formas y a los sentidos que adquirió esta nueva forma de comunicación o nueva forma de comunicación no digamos que esta comunicación que ya empezaba a hacerse más cotidiana más próxima a los campesinos y que nuevamente de manera simultánea y de manera masiva ya empezaba a aparecer entonces sobre lo que me encontré y que me parece importante destacar es que existió un relevo frecuente entre la comunicación epistolar la comunicación impresa y la comunicación radiofónica quiere decir esto que a través de las cartas la organización digamos que enseñaba orientaba las formas adecuadas de escuchar la radio resolvía preguntas sobre los problemas técnicos que los campesinos tenían con el radio no lo mencioné en la presentación pero por primera vez el radio ingresaba a la casa de los campesinos eso es un cambio importante porque antes de esto los sectores populares accedían a la comunicación radial principalmente en audiciones públicas en plazas en las ciudades en los espacios públicos y en los pueblos en las plazas en este caso un dato importante por ejemplo es el estudio de Falsborda de Saucio cuando él hace la descripción sobre las tenencias de los campesinos menciona que en Saucio hay un gramófono viejo y sin discos y que solo en la hacienda las julias al parecer hay un radio ¿sí? Falsborda estaba en ese paso de los años 40 a los años 50 realizando su investigación en esta región entonces ante la novedad del radio en la casa del campesino pues su uso su manipulación generaba inquietudes frecuentes y la audición de la radio como práctica pues también debía ser aprendida y una de las formas en las que fue aprendida este uso de la radio fue justamente a través de las cartas eso es importante y eso aparece frecuentemente en las cartas campesinos por ejemplo pidiendo que se transmita la misa en el horario tal porque el horario en el que se transmite la misa el radio suena muy feo entonces a través de la carta donde dicen no es que eso no se debe hacer o no se puede hacer por explicando las razones de porque se da la programación así o campesinos quejándose diciendo ah ese radio su tatensa no sirve porque suena muy feo entonces a través de la carta le dicen no lo que pasa es que empiezan a explicarle las condiciones atmosféricas de cada región como afectan la audición de la radio pero además también hay hay que hacer también un esfuerzo para imaginarse cómo era escuchar radio en ese momento bueno otra cosa que eso también es mencionado en diferentes textos y es que los radios su tatensa solo funcionaban en las frecuencias de la emisora entonces también los campesinos en las cartas aparece con frecuencia los líderes señalan como uno de los problemas es que las personas manipulan los radios para escuchar otras emisoras pero además de las dificultades digamos técnicas o el sonido como funcionaba en las cartas aparece pues que en algunos momentos existían problemas de sonido además de eso pues en muchos casos lo que se transmitía era la palabra de Dios entonces pues en esos temas no se pueden correr muchos riesgos la organización genera distribuía textos impresos por ejemplo con el ordinario de la misa para que las personas acompañaran la audición de la misa siguiendo la lectura de ese impreso donde estaba el ordinario de la misa ahí vemos como existe un relevo entre lo impreso entre la comunicación epistolar entre la radio que le va dando forma a esta comunicación un poco pues de manera muy general esta ampliación y es eso la lectura de las cartas la orienté justamente a entender cómo estas prácticas se relevaban unas a otras las de la escucha de la radio la lectura de los impresos y la escritura de las cartas gracias buenos días mi nombre es Gabriel Gómez y pues primero que todo quisiera felicitarla es una investigación muy interesante por y quisiera resaltar sobre todo que es muy importante esta entrada que usted nos presentó de cuantificar y hacer un análisis más cuantitativo del tema porque permite no generalizar algunas cosas que son que han sido como lugares comunes en la lectura de la experiencia de Zutatenza en eso creo que hay mucha novedad y mucha importancia en lo que la investigación nos presenta quisiera solo hacer una anotación muy marginal y es una de las conclusiones que usted hace y es que la UNESCO también hay que recordar que para esa época no es extraño que estuviera orientado por criterios eclesiásticos también la UNESCO es decir los expertos que envía la UNESCO a ACPO para asesorar sobre todo en la elaboración de cartillas son hermanos de las escuelas cristianas UNESCO está además en plena formación UNESCO está creada en el año 47 y apenas está cuando uno dice asistencia técnica pues la cosa suena un poco un poco grandiosa pero la asistencia técnica era lo que se podía hacer en la época creo que hoy también se parece digamos la asistencia técnica a esas precariedades pero es importante pero si quisiera resaltar que es estudiar además el uso el uso de los medios mirar esto desde la perspectiva de los usos o el como usted dice el relevo de los medios es muy importante no solamente para la historia de Radio Tutatense y de ACPO sino para la historia de la comunicación en Colombia que todavía sigue ahí por detallarse quería solamente felicitarla muchas gracias hola Laura felicitaciones también me parece una investigación muy interesante quería pues como preguntarte un poco también para ahondar en la pregunta que hacía el señor sobre los contenidos de las cartas tú crees que había un complemento entre el proceso educativo de los campesinos y la escritura de las cartas eso lo digo porque cuando vi la transcripción que la campesina de Gachetá hace del telegrama pues pensé que era como un ejercicio transcribir un ejercicio digamos puede ser autónomo o puede haber sido dictado por el líder que le dijo practique su escritura transcribiéndole ese telegrama a ACPO o a Zabogal y por otro lado pensaba pues si tú encontraste en las cartas procesos de escritura muy autónomos o más bien dirigidos por ACPO como parte del proceso pedagógico muy no sé yo he revisado algunas cartas en las que los líderes escriben constantemente hablando sobre las escuelas radiofónicas en sus regiones y los campesinos a veces escriben diciendo que el líder les pidió que escribieran pero es difícil encontrarse procesos como de pues de campesinos que quieran escribir por su cuenta tú te encontraste con ese tipo de procesos pero primero una aclaración sobre las escrituras de lo mismo muy importante sí eran los siempre buscí información sobre los famosos hermanos Fulgencio pero sí es cierto además además de además de ellos también se contaba con la la operación pero también algo es importante pues aprecio y así incluso acudió con el apoyo de la autoridad de la historia y desde la y una evaluación sociológica donde se cuestionó un poco la cantidad de la para y que le generó una pelea fuerte con su abogado que pasó y que nos muestra también las las diferentes divisiones que se daban a la interacción pero lo que se muestra es que crear nuevas pues fácilmente orientados por nuestras ideas por nuestras pasiones pues es fácilmente colocar a unos en un bando y a otros pero pero bueno si bien es también porque el primer cardenal Luque y Santo Luque lo envía y ese es lo que Santo Luque fue el el mentor de Joaquín Cancedo y que alcance su título de monseñor en el concilio vaticano segundo por su actuación en la oficina de medios de la 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 que son yo disfruto ahí dos días de publicación de esclero en Colombia y digamos también retoros por la vida de las sociales la barro barro por otro lado salteo para proponer y crear educación y alineadas con otras tendencias políticas afuera abiertamente pero pero con una estrategia de comunicación más que contraponer esas tendencias de y pues como vimos en la carta de la y bueno y las líneas de cartas que llegaron que era efectiva ¿no? es que salteo sabía sobre lo que dice Juan de autonomía en la estructura bueno bueno primero 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 bueno primero que claro era un campesino que se comunicaba con el cura locutor ¿no? esa comunicación de por sí con una autoridad y una autoridad católica y quienes administran los bienes de salvación ¿no? y eso no se puede perder de vista y no lo podemos perder de vista y hay que traerlo todo el tiempo en el análisis pero por otro lado también la explicación de pistola o de a normas ¿no? como al aprendizaje de normas en el saludo en la despedida en los temas que se debe tratar y eso y eso aparece en las cartas como siempre esa solicidad o el aprendizaje de esa solicidad reverencia las bendiciones las culpas permanentes y de vuelta también pues las cartas de resultar corresponden también con el campo pero además de estas normas que funcionan que es un aprendizaje algo importante que pues no parece una pregunta es que la organización busca suscribir un pacto epistolar y ese impacto epistolar está atravesado con el Estado porque no está sinemgría entre los y constantemente la la carta firmada de reclamo siempre tiene con mayor enfoque de corto cuando se dice siempre y eso no aparece solo en las cartas de cartas o en las diferentes relaciones epistolares cuando se suscribe un pacto entonces el llamado frecuente a ese pacto por parte de la organización ay usted no ha vuelto a escribir ¿por qué me escribe? vean esa parte es como 200 pero lo interesante también es que ese pacto es reclamado por parte de los argentinos cuando reclaman ay vea pero yo ya me han dado dos cartas y me responden pero por qué y en muchos casos en mis cartas yo reclamo reclamo esas vocales algunas son reclamas más fuertes ¿no? sobre recuerdo un instrumento de mi vida y ya luego la carta está aclarando entonces y por otro lado también dentro de como otro de los aspectos de este pacto es justamente el del aprendizaje que la carta también era una forma de santimentar de verificar y eso entonces principalmente con los clientes y con los competidores a través de la parte que corregían la geografía que contaban la lista de las palabras que estaban mal escritas que afiles que quieren mejorar vuelva a la mascar entonces esto es también muy y va a voltear también entonces claro ya ir y describir por ejemplo estos ejercicios y transcribir ya empezar a hilar más fino que el análisis y los temas que eran afectados no hablamos de por favor aquí no hablamos de temas políticos y el tema la organización siempre se mostró como apartidaria y uno de sus lemas era la guerra vamos a hacer la guerra son los reyes grandes entonces hay que tener en cuenta que va a pasar la violencia el enemigo no es el de rojo o el de azul el enemigo es un nuevo enemigo pero también el enemigo era el conquista entonces por ejemplo en las coplas que también hay un ejercicio de transcribir algunas coplas eran digamos censuradas por tratar de temas políticos o temas en algunos casos temas con algún contenido sexual la organización la respuesta era tenga cuidado porque temas no son los 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 entonces ejercicios diversos que se pueden rastrear en las cartas para el aprendizaje pero sobre todo para la afinación de la escritura para afinar cada vez más esa escritura y en muchos casos los que están preguntando ¿qué tal les parece la letra? o en otros casos disculpe por la letra o en otros casos algo así muy disculpe por los disparatos y claro esto por unos canales que también vale la pena seguir indagando y tratar de establecer cómo funcionaba cada caso pues por unos canales de evaluación permanente de control y de vigilancia por parte de los párrocos que deberían la organización también hacer un esfuerzo para comprometer a los párrocos a que estuvieran ahí vigilar y acompañar los objetos pero sobre todo y lo que en el análisis de las cartas también me ha interesado bastante es justamente los desvíos o cómo también lograban huir a esos controles cómo se debía y así como también cómo huían a los controles manipulando el radio y abriendo las páginas para que entran nuestras especies entonces es un poco como conocer la regla tratar de entender a través de las cartas cuál era la norma que le han realizado y cómo también ellos los campesinos trataban de apegar a esa regla pero también cómo lograban huir en muchos casos listo gracias sí perdón con el micrófono si no no queda bueno yo estoy fascinada yo estoy de literatura y es una maestría en cultura y veo aquí una cantidad de cosas por explorar pero precisamente con lo que tú estabas diciendo ahora al final a pesar de esos controles o como esa especie de censura si pudiésemos llamarlo así ¿tú crees que es posible pensar en hacer una historia o en rescatar una historia no oficial a través de esas cartas? es decir es decir finalmente las historias íntimas al interior de las familias eso que no está en el radar oficial pues también termina construyendo memoria y más ahora que está como de moda la palabra y lo que implica ¿tú crees que sí se podría hablar de una historia no oficial o sí podríamos rastrear a pesar de los controles una historia no oficial allí? sí sin duda pues justamente es una fuente privilegiada por ser escrita por la propia mano de los quienes experimentaron y quienes vivieron esas clases portales y las posibilidades de huir a esos controles a pesar de que el cura les decía escriba la carta a pesar de que la carta pasaba por por el líder por el cura si todavía falta rastrear cuáles eran los mecanismos en que la carta llegaba si iba subiendo a través de como todos estos jerarquías o si llegaban directamente porque algunas llegaban directamente entonces es posible y es posible crear orientar preguntas en ese sentido por ejemplo ahora recuerdo una carta de un municipio muy en la frontera entre un municipio antioqueño pero muy en la frontera con el Chocó donde el cura era una carta del cura por la organización y donde el cura estaba muy desesperado el párroco el cura párroco muy desesperado porque no sabía qué hacer con el líder decía además con por supuesto con todos los prejuicios que operan y que se quejaba porque decía que el líder era perezoso y porque como era de raza negra entonces era perezoso entonces ya aparece pues allí toda esta cuestión racial pero y se quejaba mucho pues de la actitud del líder de lo que el líder no cumplía con lo que él esperaba pero el desespero del cura párroco era mándeme las cartas a mí mándemelas a mí porque yo ya elegí otro líder ese ya no es más el líder él vino acá con un título y dijo que había cursado allá pero él ya no es más el líder y él no me entrega las cartas entonces era el padre estaba realmente desesperado y enviaba varias cartas pidiendo eso a la organización ¿qué me hace pensar eso? pues la habilidad del líder para ya tener autonomía y enviar directamente sus cartas controladas es decir la información y la comunicación con la organización que significaban también recursos ¿no? la organización enviaba los radios los radios eran vendidos luego se vendían eso tampoco lo he logrado como entender pues como pero eran vendidos a través de las parroquias luego a través de la caja o sea había también recursos allí y pues por supuesto la posibilidad de tener a los fieles bajo control o no entonces eso fue muy interesante y también muy interesante en términos de pensar esta historia no oficial comparar también como la experiencia entre regiones y como variaba por las características de las regiones pero también la experiencia entre las estudiantes hombres estudiantes mujeres líderes hombres o mujeres que también es posible orientar y rastrear allí un poco esa experiencia y esa historia y es ir un poco más allá del relato a veces como repetitivo sobre Asco y sobre Radio Sucatélica fue la emisora que nos enseñó a leer y escribir a los candidatos pero veamos las diferencias y veamos los matices la correspondencia dentro de las otras fuentes y posibilidades que ofrece el archivo dentro de los otros soportes son oros documentación administrativa que también me tituló en la biblioteca dentro de todo eso está también las cartas que también nos permiten y es tras la experiencia como como la experiencia con todas sus desigualdades disparidades como nos quedamos ya bueno gracias Aura tenemos acá una una carta de nuestros radioescuchas y le voy a transmitir dos dos preguntas pero le voy a pedir que sea pues lo más breve posible porque ya estamos muy corridos de tiempo entonces pues respuestas bastante concisas por favor entonces es Marcela Hernández dice hola he revisado algunas cartas de Gamarra Cesar y allí he encontrado algunas dificultades a las que se enfrentaban los líderes campesinos por ejemplo el transporte presencia de iglesias protestantes o cristianas y mi pregunta es si en las cartas que ha revisado de otras regiones se ha encontrado con estas dificultades u otras dificultades y esa sería la primera pregunta y la segunda ¿cómo se ven los cambios o tensiones entre las costumbres de los campesinos y la enseñanza que les brindaba Radio Zutatensa? muchas gracias sobre las dificultades de transporte en algunas cartas recuerdo especialmente en la zona de Cauca se mencionaba la dificultad de transportar los radios hasta las heredas como una claro las carreteras las comunicaciones entonces este que aparece más en la foto estuve buscando una del radio y no encontré este de la foto que es el Toshiba entonces la dificultad de transportar un radio pesado entonces algún líder escribía como que hay y es que se me ha caído el radio y se me dañó la antena y la caja se me dañó y me da mucha pena porque yo sabía que tenía que cuidarlo y ese líder estaba muy preocupado pero es que las carreteras son muy difíciles y dicen las paticas se me van por delante entonces en términos del transporte sí aparece y es muy importante sobre las iglesias protestantes no lamentablemente el tiempo no ha dado pero vale la pena vale la pena por ejemplo concentrarte un poco en lo que pasaba en Santanderas y como el esfuerzo de la organización por llegar allá justamente por la presencia de iglesias protestantes entonces hay un trabajo que hay unas referencias importantes sobre esa disputa en estas regiones y en el Caribe también tempranamente comenzó a ocurrir entonces la organización se enfocó bastante en las regiones protestantes o con un poco más de esfuerzo la otra era la otra era cómo se ven los cambios o tensiones entre las costumbres de los campesinos y la enseñanza que les brindaba Radio Zutatensa sí por ejemplo en las en las coplas y me llamaba bastante la atención eso porque justamente las coplas y principalmente en la región fundiboyacense pues las coplas están llenas de doble sentido de cierto morbo en muchos casos como que también eso está hace parte también como del uso o de esas formas de producción o de creación y las coplas eran digamos cuestionadas cuando trataban estos los temas que no estaban en su y por supuesto con las campañas tanto de higiene las campañas del fogón en alto que yo creo que es posible rastrear tanto como este esta este encuentro o este consorso entre entre la tradición y las y las nuevas hábitos que tratan de de discutir porque pues de cualquier modo así aún con con todas las prevenciones que se les pueda admirar a la organización de la iglesia porque era aquí como pues si era modernizadora en estos aspectos y eso es algo que siempre hay que destacar y que hay que tratar de describir y la modernización estaba tanto por la vía de las formas de comunicación pero también como por la vía del mejoramiento de la vivienda del acceso al agua y el mejoramiento de higiene eso sí a través de acciones y de 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 iniciativas individuales que ese es el aspecto que promovía la reina de ustedes en su caso puede mejorar si un buen cristiano va a mejorar sus condiciones materiales y todo esto entonces enlazado a lo que debería ser un buen cristiano justamente en ese periodo pre y post concilio básicamente bueno ahora muchísimas gracias y muchísimas gracias también a todos los asistentes y a la gente que nos vio por internet pues de nuevo reitero la felicitación por el trabajo que abre muchísimas perspectivas hacia el futuro y ojalá que ahora continúe con esta investigación los invitamos a que sigan atentos a la programación de conferencias del ICAN y bueno muchas gracias y los esperamos en la próxima hasta luego